El cuerpo de Cristo. Tengo un atraso. Pero no puedo ir al hospital. Me van a pedir mis datos. ¿Cómo hago? Tranquila, tranquila. Vamos a uno en particular. No te hagas problema. Ahora en el almuerzo, vamos. La quejas conmigo, no. No, 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 no es así. Acá es toda exigencia. Pura exigencia, exigencia, pero no estamos cobrando. ¿No lo ves así? No, no lo veo así. No, yo no. Toño, a mi oficina. El zurdito ese. Sí, ¿le está poniendo palos en la rueda otra vez? No, no es eso. Mirá, quiero que lo controles a Leopoldo, ¿eh? Me dijeron que están cosas raras. Montoneros. ¿Quién, Leopoldo? Cómo ver un espejismo De un tiempo que ya pasó Vio mi cara en el espejo Y ya no sé más quién soy Si es que sigo siendo el mismo Que soñaba ser mayor Cuéntame cómo te ha ido Cómo fue que sucedió Y ahora estoy Buscándote otra vez Lo único en la vida Que jamás olvidaré Porque aún viven dentro mío Son los sueños Son los sueños Del ayer Así lo entendieron Los intendentes y autoridades En 1974 El gobierno de Isabel Había empezado con aquello de El silencio es salud Hasta le habían hecho Un anillo al obelisco Para que lo tuviéramos presente La gente lo tomaba en broma Con tantos problemas El gobierno se ocupaba De los ruidos molestos Les parecía una pavada ¿Quién iba a pensar Que en realidad Era solo una advertencia? Don Antonio Aquí tiene la muestra ¿Quién me está mostrando? Lo que usted pidió Hay que repetirlo ¿No te das cuenta Que hay que repetirlo? ¿Qué pasa? Hoy no entiende nada nadie Bueno Enseguida vuelvo Y le tomo los datos Gracias por acompañarme ¿No sabés qué? Nieves nos la va a cobrar ¿No? Nieves ladra Pero no muerde ¿Cómo estás? Tengo miedo Ya sé Pero tranquila Va a estar todo bien ¿Sí? ¿Y si estoy? ¿Qué hago si estoy? Mi papá me mata No vas a estar No vas a estar Porque ustedes se cuidan ¿O no? No que se cuidan A veces ¿Cuánto tiene de atrás? Eh... Tres semanas Cuatro ¿Y cuándo van a estar Los resultados? ¿La señora viene particular? Sí Mañana primera hora Solo tiene que abonar Y traer la orden del médico O el ginecólogo Que la esté atendiendo Ah, no No, no No tiene orden Ella El médico se la pidió Por teléfono ¿No? Sí No sé En todo caso Vengan y hablan Con el jefe de laboratorio Pero hay que traerla Yo le hice la extracción Pero sin la orden No le puedo entregar el resultado Todavía no me puedo sacar de la cabeza Lo que pasó en la comunión de mi hermano Y eso no es nada Una muestra de lo que se viene Así te lo digo Una muestrita chiquitita Que llegaron de la nada Tirándole tiros a la gente ¿Qué esperabas? Son eso La triple A Unos hijos de puta ¿Y quién banca esos hijos de puta? La pregunta del millón López Rega La derecha Repunte siniestro Por eso tenemos que hacer esto ¿Dónde nos juntamos? En Alem y Corrientes Tenemos que ir al subsuelo Del edificio Alas En Viamonte Ahí no va a estar esperando Un compañero Que nos va a hacer entrar Como que vamos al canal Escuchame bien Vos lo único que tenés que hacer Es estar atento a todo Observar bien Entradas, salidas Custodia, policía No entiendo ¿Por qué necesitamos hacer eso? Ay no hay nada que entender Tony Es un relevamiento De Canal 7 Nada más ¿Contamos con vos? ¿Cuento con vos? Sí Pero explícame Ay pero ¿Qué querés saber? ¿Qué duda tenés? No decime en serio Porque tanta pregunta Tanta duda Bueno Marta ya quiero saber Nada más Ay Perdón No sé Todo esto me tiene sacada Perdóname No es nada con vos Nos estás ayudando un montón En serio Sí Decime, perdona Gracias Gracias ¿Sabés cuál es el político Que juega muy muy bien Al ajedrez? Yrigoyen No Pará, pará, pará ¿Ilia? No El Che ¿Ah? Sí Y de Corobé ¿Eh? Jaque Hola ¿Qué tal? Hola Hola Darío ¿Tenés unos segundos? Sí, claro Decime ¿Vos seguís haciendo certificados médicos? Sí, claro ¿Cuántos querés? Uno ¿Podría ser una orden para un estudio de sangre? Sí ¿Qué tipo de estudio? ¿De embarazo? ¿Y a nombre de quién? Puede ser así que diga solo estudio de embarazo ¿Sí? Bueno Gracias A nadie No, claro Y lo que necesite es ¿Esto está fuera de registro? Sí Sí, lo estamos corrigiendo Don Pablo Lo estamos corrigiendo En tres días tenemos que entregar ese trabajo Es ahora o nunca No podemos perder el negocio Oye Antonio Si me va bien a mí Nos va bien a todos Oye ¿Vos tenés movilidad? ¿Auto tenés? No Bueno, mirá Esta noche Te vienes a casa a la hora de la cena Y resolvemos el tema este de las galeradas Eh, don Pablo Agárralo Por favor A esa hora no vas a conseguir ningún colectivo Sí Lo que yo digo Y nos lo podemos dejar para mañana Mejor Oye Yo te estaría pidiendo Que vengas a mi casa a trabajar Si pudiéramos resolverlo mañana Por favor Ocho y media, nueve Te espero en casa Anda Estoy hablando con la persona Que está dentro de Regan Si estás ahí También estás hipnotizado Y debes contestar mis preguntas Descúbrete Y contéstame ahora ¿Y cuántos son? En la Biblia dicen que son legión Son muchos ¿Más que Dios? ¿A qué vienen todas estas preguntas acerca del diablo? A ver Para saber Para saber Sí ¿Y alguna vez le sacó el demonio del cuerpo a alguien? No ¿Y lo vio? Al demonio Porque a nosotros nos contaron que en el libro del exorcista El cura ve Ah En el libro del exorcista Para mí exagera Porque es literatura Quieren meter libros No, son casos reales Yo lo leí Le puede pasar a cualquiera A cualquiera no Si uno hace las cosas bien No le va a pasar nunca esto Pero claro Usted porque es cura Y nunca le va a pasar Porque ustedes no hacen cosas malas No creas ¿Le pasó? ¿Le pasó? No Que se pongan los ojos en blanco Y levitar no Sí que vengan Y uno les tiene que decir que se vayan Que no tienen lugar ¿Y cómo son? No tienen forma Son como un humito Son como malos pensamientos Cosas que uno quiere hacer Pero no puede hacer Como ratearse, ¿no? Como ratearse Muy bien Como ratearse Como mentir Como portarse mal Hace que esta vocación De la jefatura del ejército Logre Que los hombres puedan vivir Con la dignidad Que el uniforme les requiere Ya no se trata del individuo solo Sino de la dignidad De un arma Que debe tener a su hombre Hola, mamá Hola ¿Qué hay que comer? Mirá, Nesa Llamó a tu hermano ¡Toni! ¡A comer! Así lo llamo yo también Andá a lavarte las manos ¡Hola, papá! ¿Está Tony? ¿Sí? Mirá Estuvo todo el día estudiando Escuchame, yo pico algo Y me voy rápido ¿Vos a dónde te vas? Aquí a la casa de don Pablo ¿A la casa? Sí, y a corregir unas galeradas Pero esto ya es un abuso, Toño ¿Viste? ¿Ves? Acá está la que lo tengo al lado ¿Ves por qué? Digo que hay que estudiar ¿Por qué hay que estudiar? Para que no se abusen de ustedes En esta hora de los pueblos Todos unidos Debemos poner la mirada siempre firme A la bandera argentina Y mantenerla allí De tal manera Que sólo la fuerza del viento Y sólo la brillantez del sol Sea lo único que la dice Y lo único que la pueda tocar ¿Toni, vos leíste El Exorcista? Ya me preguntaste No, y ahora dejame estudiar Eugenio dice que hay muchos diablos ¿Y? Y que mirá si se meten en la gente ¿Y por qué harían eso? Es que no les gusta Porque son temas secretos Si, El Diablo existe Debe hacer un millón de cosas Pero no creo que lean libros Sí que leen Bueno, que vaya y que lea lo que quiera Callate y dejame estudiar Tal vez Tony tenía razón De que El Diablo no iba al cine Pero estaba por el barrio Los amantes se van Riendo se van Porque no los entienden Y se van del lugar De aquella ciudad Donde vivieron siempre Los amantes se van Contentos se van A un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar Que importa el lugar Mientras vivan tan cerca Sí Hola, soy Antonio De la imprenta Ahí le aviso a Pablo Bien, muchas gracias Qué puntualidad, ¿eh? Sí Muy bien ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Acá? No, Antonio, no Vos sos tan inocente Tan pichón Sos un caído del catre ¿Vos te pensás que vamos a trabajar A esta hora? Sí No, no Lo que pasa es que tengo una mina Una bomba Un minón, un fato ¿Y cómo hago para rajarme de mi casa? Y usted me hizo venir No, pero ojo que en agradecimiento a eso Malina va a traer una amiguita para vos No, don Pablo, no No, sí, déjate Joder, haceme la gama Vamos a tomar algo, nada más Si no, ¿qué hago con la amiga de Malina? Dale, dale, vamos Si tú buscas un ser bueno No vengas a mí Porque no tengo esta virtud Sé que bebo Sé que fumo Sé que juego Y hasta en el amor Sé que soy un egoísta Un inconsciente Prepotente Y en la vida Como en el amor Vendrá caso el día en que cualquiera escribirá Palabras bellas sobre mí Cualquier chica hablará de mí con ilusión Se mezclarán abrazos, flores y mentiras No más lágrimas, ni te preocupes más de mí Porque muy alto volaré Yo he embrollado tanto Yo he embrollado tanto que hasta él Yo le mentí Que es perfectísima bondad Pero aún me puede perdonar Sé que bebo Sé que fumo Sé que juego Y hasta en el amor Sé que soy un egoísta Un inconsciente Prepotente Y en la vida Como en el amor Sé que bebo Sé que fumo Sé que juego Y no me arrepiento Te han puesto que no le contás a Pablo Marina ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de sentir a tu jefe? Porque la única vez ha sido tú Yo comprendo que he luchado como muchos la vida Que a la postre solo he pagado una lágrima de mar Nosotros nos vamos La puta madre Que me parió La puta madre Antonio Antonio Dale, levantate que es tarde Dale Un minutito más, por favor Mira cómo estás No puede ser que este hombre Trata a trabajar tanto No puede ser ¿Te dio extra por lo menos? No Tomá ¿Hasta qué hora te tuvo? Sé, muy temprano Para hablar Me he hecho parar Qué barbaridad Qué barbaridad Es tardísimo Dale, levantate Levantate, dale ¿Qué te vas a poner? ¿Eh? ¿Qué hacemos con el sapo que encontramos muerto en la cancha? Para mí que hay quien va a llamarlo como a Perón ¿Y cómo se hace eso? Yo sé Hay que ponerlo en Molfor Mi mamá Mi mamá tiene un libro de cuando se lo hicieron a Eva Y la pusieron en Molfor No se dice Molfor Se dice Formón ¿Y de dónde sacamos eso? En... La farmacia ¿Con qué plato? Bah, no sé Capaz que nos dan gratis Para una persona es mucho Pero para un sapo se usa poquito En la exorcita habrá un balsamadoz Seguro Hola Hola ¿Trajiste? Sí Me gasto ¿Estás segura de este? Sí ¿Me pasa el teórico? No, no, no creo En un rato nos tenemos que reunir Para ver cómo seguimos ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora con qué? ¿Cómo con qué? ¿Por qué te crees que estamos haciendo todo esto? ¿No ves cómo cambiaron las cosas con las muertes de Perón? Las condiciones políticas no son las mismas Ya están cambiando Isabel no le llegan a los talones a Evita Se acabó lo que se daba Encima ahora publican listas negras Y las llevan a los medios ¿Y qué podemos hacer? No sé, esto es lo que estamos haciendo Estar preparados Bueno Gracias Hola Buen día ¿Trajeron la orden del médico? Sí ¿Señora Pilar Cáceres? Sí Sí Sírvase No puedo Abrilos A la línea no puedo Parece que alguien trasnochó No sé cómo agradecerte la mano que me diste Una bomba, Malena ¿Y a vos cómo te fue? ¿Ligaste? ¿O quedaste muy arruinado? No No, salí Salí hecho Salí hecho Vamos A papá mono con vanonas verdes Volviste al escolazo No, no, no No, de verdad Es una etapa Superada Ya No Ahora de vez en cuando Me tiro unos tiritos Si puedo Sí Pero no Mirá Yo sé que sos un tipo responsable Pero todos tenemos un muerto en el placar ¿O no? Perón se había muerto Y ahora en el gobierno había un brujo que nos robaba la energía Y por su culpa habíamos perdido el mundial Hasta mi papá que siempre estaba haciendo cosas y era optimista Estaba cansado y agobiado Eran tiempos difíciles Aunque en ese momento no sabíamos que todo podía ser peor Mucho peor Patas de elefante ¿A quién se le ocurre usar algo que se llame patas de elefante? Es moda, mamá Ah, bueno, moda Mañana te dicen que te tienes que poner un plumero en la cabeza Y anda, sale todo el mundo a correr avestruces También les dicen Oxford Ah, veis, eso es nazi, ¿no? Oxford ¿Sabes? Creo que con estos arreglos vas a ganar más dinero que con los pantalones de la fábrica Igual no alcanza, mamá Ni lo que está trayendo Antonio alcanza, nada alcanza Pero mira Aquí la carne y la leche está cada vez más caro Y estos mandan vacas a Libia ¿Dónde queda eso? En Arabia, mamá ¿Y qué tal? Te dije que iba a quedar bárbaro Bárbaro y carísimo Con lo que me costó el papel, no sé a qué precio lo iba a vender ¿Nunca te dijeron que lo bueno sale caro? No, me dijeron que lo bueno es inmoral, ilegal O engorda Pero vale la pena Además no hiciste una gran inversión La plata la vas a recuperar seguro ¿Vos decís que voy a recuperar toda la plata que estoy invirtiendo en vos? ¿Vos te pensás que un pedido de tres resmas papel es invertir en mí? No querido En mí no invertiste nada todavía Es un tema de carga de tinta Acá al pie empieza normal Después se va desvaneciendo Fijate el inyector No, pero no creo que sea el inyector, ¿eh? Para mí tendríamos que revisar cómo está la película ahí Para ver el tema del sombreado este ¿Qué haces? Te estoy hablando de la carga No, ¿qué haces con eso te digo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué hablás? Esa gente Es mala gente Esa mina es mala mina, Antonio Si te metés con esa mina Te vas a meter en quilombo ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? Sos el nuevo cura Aflojá con la moralina, Leopoldo Y hacete un favor No te metas en mi vida porque yo no me meto en la tuya Y andá a revisar lo que pasa con la mierda de tinta esa ¿Está claro? Esta que te parió, máquina de mierda Amén Disculpe, padre Eugenio Lo que pasa es que esta máquina de mierda me saca de quicio, ¿sabés? Si vamos a pedir perdón por cada puteada El jefe tendría más laburo de que tiene Bien ¿Te puedo pedir, por favor, dejar esta cancilla acá? Estoy arreglando el frente de la iglesia Visto que después de lo que pasó Yo pinté, revoqué Pero como albañé Soy un mal Me falta arreglar las puertas Pero de carpintería no Dígame una cosa, padre Ustedes con este tema del papá de Jesús Que era carpintero Ustedes nunca un martillo en clavo, ¿no? Sí No hay problema La dejamos acá Lo que sí, no le garantizo que la gente vaya a poner Porque más con la inflación como venimos de este país No contribuye mucho ¿Puedo probar? No se pierda ¿Cafecito? No, no, no Voy a seguir Hasta luego Hasta luego, padre Darío Decime una cosa ¿Vos no trabajás nunca, viejo? ¿Cómo que no trabajo nunca? Pero claro que trabaja Si no, ¿cómo hace para mantener esa pinta? No, ¿qué pinta? Soy visitador médico Más precisamente Agente de propaganda médica Toda la mañana me levanto Temprano Con esa valijita Y me recorro a todos los hospitales Y trato de convencer a los médicos De que mis remedios son mejores Que los de la competencia ¿Son mejores? Esa es la pregunta, ¿no? Pinta y verso No, no No, hay que caminarse en la ciudad A la tarde sigo Agarro el autito Y me voy a visitar a los consultorios Que no voy a la mañana Y si me sobra tiempo Me vengo al club A enseñarles a jugar al pool Acá del maestro Mirá qué caradura Cuánto me ganaste una partida Dale que te toca Ah, tira, tira Tengo que hablar con vos ¿Qué haces ahí solito? ¿Te mandaron al rincón? No juegas, Malena Yo no jodo ¿Tenés miedo? Pará Dale, dale, no No ¿No qué? ¿No querés? ¿No podés? ¡Antonio! 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 Deben pensar que soy un boludo Esta chica Malena Me pasa con malambre caído Me faja con los precios Tienes que pensar que soy un boludo Pero vale la pena pagar de más ¿No te parece? No, 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 no sé Sí, vale la pena Bueno ¿Cuál te parece para el periódico zonal? No lo puedo tener No lo puedo tener ¿Cómo voy a tener un bebé así? Sola Bueno ¿Y qué te dijo tu novia? No le dije No le voy a decir ¿Cómo que no le dijiste? No, pero le voy a decir No le voy a decir nada Pero Pili le tenés que decir Él te va a ayudar, ¿entendés? No, todavía no Todavía no Bueno, ¿querés que hable con Darío? Él conoce un montón de gente No, Ine, por favor Un montón de médicos No, por favor no le digas a nadie Si entera alguien me muero No, por favor ¿Está bien, Ine? Está bien Vos tranquila ¿Se puede saber qué están haciendo? ¿Una de las dos Le viene a pasar la tintura a la cliente? Ya voy Bueno Gracias ¿Antonio lo sabe? Bueno, vas a tener que hacer Poner fecha de casamiento Lo antes posible Y si hay que hacerse cargo De la más cara que uno se manda Mira, pibe Yo no voy a hablar Pero esto es algo Que no podés ocultar Mucho tiempo más Muchachos ¿Van a querer algo más? No, gracias Te pido la cuenta, Vicky No, déjame Cobrame a mí Y la otra mesa también Espérate Con la otra mesa Son seis pesos Viene, ¿no tomaste el café? Bueno, buenísimo Gracias, Vicky Nada, nada Alberto Esto es Lo de Darío Pagó todo lo suyo Muy bien Una bárbaria Que podría haber sido peor, ¿eh? Por suerte lo del tipo fue un rasguño Sí, de milagro Mirá si los chicos estaban saliendo de la comunión Justamente, pobrecitos Lo que habían tomado de la comunión ¿Qué? Te cobrás, por favor Cobrante lo mío y lo de Darío también Lo de Darío ya está Es lo tuyo, nada más Son dos Yo te digo, hay que tener un cuidado Con los curitas jóvenes Estos muy simpáticos Muy entradores Pero guarda Hay muchos que se están metiendo en política Y si no, mirá a este, ¿el qué? ¿Ah? De la villa, ¿este? ¿Cómo se llama? Carlos Mujica Ah, no sé Yo pensé que ese cura te caía bien a vos Bueno, bueno Mal no me cae Mientras me ayude con algunos problemitas que tengo No Espero que estés de mi lado Porque, como dijo Jesús Estás conmigo y estás en mi contra, ¿o no? Y Lenin, también lo dijo Lenin eso Nos vemos Chao, hasta luego Che Ojo con este Lenin Oh, guía espiritual Ven Sabía que vendrías Che Está bien, ¿eh? Es la que me presta Para mí que lo va a encontrar al final el hermano Para mí que no ¿Por? Porque siempre está en problemas Seguro que lo matan O capaz que no lo matan Pero tiene que seguir huyendo Kung Fu no lo va a estar buscando toda la vida ¿Cómo que no? Si es el hermano O capaz que no lo busca Porque es medio hermano ¿Cómo es un medio hermano? Medio hermano O hermano entero Era impensable que Quan Chang Kane Abandonara a Danny Kane Para mí Él era como Tony Y de alguna manera Para nada clara Yo también percibía que mi hermano Cada vez más ausente de mi casa Estaba metiéndose en problemas Hay una calle cerca de la vía Es una cortada Pero no podemos ir otro día Tenemos el parcial de historia No, Tony Todos tenemos que practicar Marta, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Qué querías? ¿Que te mande un telegrama Diciendo que conseguimos un auto no marcado? Aparte, cuanto menos sepas mejor Es más seguro para todos No estamos paviando No hay tiempo, ¿entendés? ¿No te das cuenta Como bien en la mano? Dale, en serio, por favor Vení conmigo Sí Ay, pero qué vergüenza ¿Has visto tú esa propaganda? No, ¿qué pasa? Te cuento, mira Hay un hombre con una polera Que está en un barco Porque se va de viaje Y abajo están unos muchachos Amigos despidiéndolo Y le hace señas Que al lado de él En el barco Hay un montón de chicas Y él se hace así El gracioso Y saca un cigarrillo Y lo enciende Y se le ve que tiene alianza ¿Qué me dices? Ah, vos sola Te das cuenta de eso ¿Cómo haces? ¿Cómo me da hoy, pues, hija? Son años, sí Te voy a contar algo Que no te lo he dicho nunca Pero cuando me ayudé De tu padre Pobrecillo Me empezó a rodear Una corte de De Vivillos Y la mayoría Eran casados Eso sí El hombre Es infiel por naturaleza No todo Mamá Ay, Dios mío Ya se me hace tarde Me tengo que ir ¿Qué? ¿No te quedas a almorzar? ¿Eh? No, no, no Tengo miles de cosas que hacer ¿Cosas? Sí, cosas Mamá ¿Qué cosas? Menos averigua a Dios Y perdona ¿Eh? Bueno, adiós Después vengo a la tarde Y te ayudo con todo No me vas a contar No Bueno, hacedme un favor Cuando venís para acá Antes de venir Pasá por lo de Alberto Y traeme un chocolate Por favor ¿Un chocolate? Sí, un bloquecito Estoy antojada Ay, hijita No me digas que No, mamá No estoy embarazada Pero, pero Pero ¿Estás segura? Estoy segura, mamá Bueno, no, no Vamos a ver Vamos a ver Ay, qué alegría Por Dios Yo no sé Para qué me preguntes Si después termina comprando Cualquier cosa ¿Vos viste lo que es el papel Para el diario local? Ay, qué gran lija Buenas Gracias Dame un jockey ¿Van a tomar algo? A mí Haceme un chinario Anotame un billetito Al 03 A ver si San Cono Me da una mano Yo te anoto el 03 Este Pero A mí me gustaría Si vos podés No entiendo No, Antonio Lo que pasa es que Se te viene acumulando Mucho ya Y si pudieras Producir una parte Aunque sea Alguna vez te dejé Colgado algo No te pago ¿Qué me estás queriendo decir? No, no, no Lo que yo te quiero decir Sabés que no quiero al chinar No quiero absolutamente nada No, no, no No me anotes el número Cuando Pablo me pague Vengo y te liquido todo ¿Está bien así? ¿Te quedás tranquilo? Antonio, yo te estoy diciendo Lo que me estás diciendo Es lo que me estás diciendo Te tengo que agradecer Porque no me colgás Un cartelito en la puerta ¿Qué tengo que agradecer? Pará Antonio, pará Pará No te pongas así Viejo, pará ¿Qué le pasa a este tipo? Por favor Y ahora estoy Tratando de aprender Y ahora estoy Buscándote otra vez Sí, la señora Cooper, señor Notó que no habían dormido En sus camas Carly, ¿podés atender? Ricardo y yo Pasamos la noche En casa de mi tío ¿Me escuchaste? Eso la calmará Carlitos Dios 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 Por favor. Bueno. La llave no la dejo adentro. ¿Listo? Listo. Bueno. Acelerador, freno y embrague. Eso ya lo sabés, ¿no? No, nunca manejé. ¿Y el de tu papá? No tenemos auto. Bueno, empecemos. Prendelo. Bien. Apretá ahí. Acá. Agarrá. Para acá, para adentro y para abajo. Bobelo. Animate. Otra vez tu papá va a decir que Toni no vive en casa. ¿Qué? Nada. Te vas a quedar visco si seguís mirando la tele así. Ahora que los televisores son smarts, inteligentes, cuesta recordar el tiempo en que se los consideraba una caja boba, que idiotizaba al público y, además, tenía la capacidad de dejarnos ciegos o viscos según la versión. Te vas a quedar ciegos si seguís mirando la tele. ¿Ciego era, no visco? Hola, mami. Hola. No, visco es por el viento. Ah, tenés razón. Te encontraste con Jesús, te vino a buscar. No. Es raro. Se deben haber cruzado. Estuvo acá hace cinco minutos. No. ¿Le pasaba algo? No. ¿Qué le va a pasar? A lo mejor vino a contarte que encuentra un crédito, para comprarse una casita, o que se quiere casar, que no quiere esperar más. ¿Eh? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. ¡Va, mamá, va! No tiene fin ni principio, ni quién como, ni por qué. ¡Ja, ja, ja, ja! Me recuerda, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Nada. Te miro, nada más. Lo linda que sos. Es un milagro esto. Realmente es un milagro una mujer como vos, y esté conmigo. Es raro. Tonto. No. Qué tonto. Te quiero, Vicky. Te quiero. Yo también te quiero. Te quiero tanto. Tanto. Pero también, esto de ser la otra, me está haciendo... insoportable. Sí, ya sé. Sé cómo te sentís. y esta situación a mí tampoco me gusta. ¿Entendés? Pero... En algún momento vas a tener que elegir. como quisiera volver a empezar. Poderme a enamorar. Mmm. a enamorar. a enamorar. Antonio. Antonio, son las dos menos veinte. Ya es tan tarde. Ya es tan tarde. ¿Estás muy cansado? Sí. ¿Y no podés dormir un poquito más? No. No. ¿Y es difícil? Sí. Como todos. Los chicos. Inés salió y Carlitos está en eso. En un rato viene mi mamá. Me va a ayudar con los pantalones. Los Oxford, los patas de elefante que estamos haciendo, no saben lo bien que nos va. Sí. Voy a ir a once, voy a comprar un montón de retacitos para hacer. ¿No querés que te haga uno vos? ¿Eh? No, sos muy serio para eso. ¿Pablo no te pagó todavía? No. Cuando me pague, vas a ser la primera en enterarte. Quédate bien tranquila. Perdona. Perdóname. Nada, estoy bien. Nervioso. Estoy cansado. Estoy... Me molesta y estás con los retazos, los pantalones. Eso yo... No. Vos no, ¿qué? Nada. Inés. Hola. Más médico. Tenemos que hablar. ¿Qué te pasa? ¿No sabés lo que me pasa? No. ¿Por qué deberías saberlo? ¿Me estás cargando? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Estás loco? No sé de qué me estás hablando. Habla, dale. Decime lo que tenés que decirme. No tengo nada que decirte. No sé de qué me estás hablando. ¿De quién es? No te entiendo. ¿Ah, no? Mío no es. A mí no me dejaste nunca tocarte un pelo, así que mirame a la cara y decime de quién es. No sé de qué me estás hablando. ¿No sabés de que conmigo te hiciste la virgencito y sos una puta al final? Hablé con Darío y me contó. El análisis de embarazo, ¿no? No soy yo. No era para mí. Darío me dijo que sí. Darío es un idiota. No era para mí. No, pará, pará Inés, pará. Hablemos, explícame. ¿Por qué querés hablar con una puta con la que seas de la virgencita? ¿Sabés qué? Darío es un idiota. Pero vos sos un hijo de puta. ¿Y cómo quedó el frente de la capilla? Tan bonita la puerta que tenía. No sé, la van a tener que remachar toda. Estamos hablando de tu amigo, del cura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te vas a hacer? No sé. La toca, creo. ¿A vos qué te parece? Y no sé, decime vos. La toca, la toca. Bueno, la toca. Ay, me estás tirando un poquito. Ahí está, me estás tirando. Bueno, perdón, perdón. Yo estoy bien. Perdón. Eh, déjame a mí. Sigo yo, sigo yo. Escuchame una cosa, ¿qué te pasa? Este es un barrio de imbéciles. Ay, gracias por la parte que me toca. Te vas a tu casa, te das un buen baño de agua fría y después volvés. Y te llevas a tu amiga, ¿eh? Que está con uno de esos días. Dale. Ay, me vuelven locas estas chicas. Sí, un día las dejo a las dos de patitas en la calle, ¿eh? ¿Qué te vas a hacer? ¿No hablaste con Luciano? No. No, no lo va a aceptar. ¿Cómo que no hablaste? Pili, no sabés que ya se quiere casar. No. ¿Tenés que preguntar? No, me lo quiero sacar. ¿Cómo? Sí, ya averigué. En Uruguay hay un médico. Me lo recomendaron. ¿Uruguay? Sí. Pero, ¿para qué te vas a ir hasta allá? No, no sé. No sé. Le pido unos días a Nieves. ¿Vos me acompañarías? Hola. Hola, Hermín. Tanto tiempo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bien. Bueno, vengo a buscar. Hay las pastillitas para mi nieto, pero no hay de menta. Ah, de anís tengo ahí. No, no, sí. Atrás tengo. Ahora repongo. A ver, un segundito. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Una de las de menta. Ay, qué poco ha recolectado este cura acá, ¿no? Bueno, sí. Parece ser que acá al padre Eugenio se lo quiere poco, ¿no? Porque mucha gente lo responsabiliza por esto que sucedió. Sí. Mire, mi marido a mí me decía que a mí me gustaban los curas. Pero a mí me gustan los curas como el padre Aldo, un hombre mayor. Y que cambió a este joven y medio revolucionario por ese. Sí. A ese tipo de cura le hubiera gustado a mi marido. Un buen tipo igual es. Sí, sí. Bueno. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. ¿Herminia? Sí. ¿Se lo anoto? ¿La pastillita, digo? ¿Se lo anotó? ¿Se lo anotó? Ah, sí. Claro, sí. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Imprenta? Sí. Un momento, por favor. Antonio. Tiene teléfono. Hola. Hola. Hola, Antonio. Estaba trabajando. Pensando. ¿Te gustaría ir a jugar esta noche al póker conmigo? Se va a armar una linda mesa. Bueno. A jugar al póker. ¿O a otra cosa? O a otra cosa. No sé, Marena. ¿Y Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo dice que tiene a su mujer. ¿Vos me vas a decir lo mismo? Va. Hola. ¿Pasa? Permiso. Por favor. Te vi en la misa. Me costó porque había un montón de gente, ¿no? Pero... Sí, no hay mucha audiencia últimamente en las misas. Padre, me enoja que la gente no confíe en usted. Ahí tiene razón. No. 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 Si usted no hace nada. Y yo estoy acá. Por ahí eso es suficiente. No tengo derecho en poner en riesgo la vida de la gente. Por ahí lo mejor es que pide el traslado. ¿No podés? Perdón. Perdón. No puede. No puede. Padre, no puede. Yo no quiero que se vaya. Por favor. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos. Papá, ya soy mayor de edad. Bueno, vivís en esta casa. En esta casa hay reglas y las reglas se cumplen. Papá, me estoy yendo un fin de semana con una amiga. Me lo pago yo con mi sueldo, por favor. ¿Te vas con Pili? ¿Y Jesús? ¿Jesús qué? Nada. Jesús nada. Rompimos, ya está. Créeme, Toni, derecho penal es más difícil que manejar y no sirve para nada. Dale, pero otra vez. No, espera, espera. Tenemos que hablar de esta situación. Yo no. ¿Vos sí? ¿Vos sí? No, para poder soportar esta situación ya no me alcanza con gastar plata. Alguien más tiene que pagar. Perfecto. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas. Es mi primera vez. Te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. A lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas. Ahora, ¿me podés decir cómo es que cada vez trabajás más y tenés menos plata? Te podés calmar. No, no me puedo calmar. Me dijo el fabricante que te dio la plata. A mí no me dio nada. ¿Qué plata? ¿De qué plata me estás hablando? No me dio plata. Hablabas, quito, que están los chicos escuchando. Por Dios. El urno que te ha sacado sos vos. Por favor. ¿Jugaste esa plata? ¿Qué? ¿Jugar qué? No, 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 no.